Lunes, la semana empieza candente, ¿por qué? Porque estamos en la recta final de las campañas electorales. Próximo domingo, será 6 de junio, será día de la elección. Yo soy Enrique Leborreta y estas son las noticias aquí, hoy en Regeneración. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que aún no hay respuesta del gobierno de los Estados Unidos a la nota diplomática que envió para que aclaren el financiamiento que la embajada otorga a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Durante la conferencia de prensa, el mandatario mexicano señaló que es lamentable que el gobierno de los Estados Unidos no se tomara en serio la petición que el poder ejecutivo realizó para aclarar esa situación y suspender el financiamiento. Por ello, el gobierno federal insistía respetuosamente y afirmó que lo mejor sería que no intervinieran para entregar dinero a ningún grupo político. Además, reitero que es indebido que el gobierno estadounidense entregue dinero a mexicanos contra la corrupción y artículo 19, sobre todo en periodo electoral, pues lo considera una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es independiente, libre y soberano. ¿Tú qué dices? ¿Dinen algo en Estados Unidos? Coméntalo en los comentarios. Ten cuidado con lo que comes, ya que la compañía Nestlé reconoció que la mayoría de sus alimentos en venta no son saludables. Esto se dio a conocer por el diario Financial Times, donde cita un documento proveniente de ejecutivos de la empresa. En el documento, Nestlé señala que al menos el 60% de los productos no pueden ser considerados como saludables. Financial Times explica que los datos arrojan que tanto las bebidas como los alimentos están en la lista de productos que ni con mejoras pueden pasar a ser saludables. Ay, este señor Ricardo Anaya, así como lo escuchan queridos seguidores de Regeneración, en su videocolumna, ya esto ya aparece en la videocolumna, el excandidato de Acción Nacional a la Presidencia, Ricardo Anaya, señaló que votar por las candidatas y candidatos de la oposición que pueden ganar a Morena es un acto patriótico, así como lo escuchan. Mientras que no salir a votar es apoyar al tirano que tenemos como presidente. Ah, no bueno, qué bueno que nos avisas, Ricky Ricky. De casi ver quejarse el desastre y la destrucción que está provocando López Obrador y Morena, si a la mera hora no salimos a votar. Esta no es una elección más, la de este domingo es una de las más importantes de nuestra historia. Puede ser la última oportunidad para detener la destrucción de México, dijo Ricky Ricky Canagín en su video que está dando de qué hablar, pero por la pena ajena que genera. A través de este video en redes sociales también dijo que el 50% de la población que tiene credencial de elector no ha votado en las elecciones intermedias en los últimos 20 años. Por ello pidió a la ciudadanía que se comprometan a que personas de su entorno salgan a votar. ¿Tú qué dices? ¿Morena se llevará a la elección? ¿O Ricky Ricky Canagín tendrá la razón? Cuéntanos en los comentarios. La mexicana Astrid Longoria Duarte obtuvo el segundo lugar en un concurso que llevó a más de 300 estudiantes a nivel mundial a competir para ganar un proyecto para la NASA. Astrid es alumna del Instituto Panamericano de Tampico y se encuentra cursando el primer año de secundaria. La estudiante calificó dicha experiencia como algo inolvidable, pues tuvo la oportunidad de convivir con personas de distintas partes del mundo. No cabe duda que el talento mexicano sigue dando de qué hablar en todo el mundo. Y en una noticia que va a dar de qué hablar porque la oposición va a ponerse a berrear, el avión presidencial vuelve a hacer noticia tras confirmarse que será el transporte de los atletas mexicanos hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta información la dio a conocer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien confirmó que el avión presidencial será utilizado para este objetivo. Arturo Herrera confirmó que actualmente el avión presidencial se encuentra en California, Estados Unidos, donde le están dando el mantenimiento necesario. La idea de que se entrara el proceso de mantenimiento es para que pueda regresar a finales de mes, ya que se tiene programado el traslado de los atletas a los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en Tokio, comentó el secretario. Vaya, vaya noticia que va a dar de qué hablar dentro de la oposición que ya anda desatada. Y ya vámonos cerrando la sección, la sección que dio mucho de qué hablar durante este par de meses que duraron las campañas. Estamos hablando de los memes políticos, se vienen los cierres de campaña, se están dando los cierres de campaña y están dejando muchos, muchos posts en redes sociales los candidatos. Así que mi productor Bolo, córrela por favor. Pero luego pensé, si Homero quiere ser mujer, pues él sabrá. Aborto para todos. De acuerdo, no hay aborto para nadie. Aborto para unos. Banderitas estadounidenses para otros. Es hora del duelo. Ahí va, ahí va, ahí va. Mírales, mírales. Usted no aprende, ¿verdad? Hasta aquí la información. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Regeneración MX en Twitter, Regeneración Mex en Facebook, Regeneración MX en Instagram y sobre todo Regeneración TV en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, es el que tiene la palomita de verificación, el único y original canal de Regeneración que ustedes deben de seguir en YouTube. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Felicidades al Cruz Azul.